Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Último bloque de Mundo Agro y en la última edición de la exposición rural de Río Cuarto nos hemos podido asomar a una experiencia realmente interesante que involucra a varias entidades vinculadas con la producción agropecuaria. Entre ellas están la Sociedad Rural de Río Cuarto, Aprecid, los grupos CREA de la zona, el INTA. Todos han conformado una mesa en donde se están definiendo políticas de buenas prácticas para la agricultura. Un tema que está ganando muchísimos adeptos en cuanto a la discusión respecto a cómo hacer agricultura sin contaminar o sin provocar efectos nocivos para el resto de la gente. De ese tema hablamos con la Presidenta de esta Coordinadora de Buenas Prácticas para la Agricultura en la zona de Río Cuarto, Florencia Garibotti, y nos comentaba en qué consiste esta interesante experiencia. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Florencia Garibotti es Coordinadora de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. ¿Por qué no nos comentás de qué manera están trabajando en Río Cuarto con este tema tan importante hoy en la producción agropecuaria? Sí, bueno, este grupo es un grupo que se formó ya hace, van a ser dos años. Es un grupo formado por 14 instituciones. Son todas del sector agropecuario. Hay algunas del sector público, otras del sector privado. Y todas se juntaron por una preocupación en común que había comenzado en su momento por todas las fumigaciones con agroquímicos en zonas periurbanas, zonas cercanas a poblaciones. De esta manera han empezado ustedes a trabajar en la toma de conciencia de lo que significa, por ejemplo, el tema de realizar con responsabilidad una fumigación. Claro, la idea es fomentar el uso responsable de los agroquímicos. Y después eso se empezó a ampliar, o sea, la gente se comenzó a juntar por ese tema en común, pero después empezamos a trabajar en todo lo que hacen las buenas prácticas agrícolas. Y la mesa se llama de Buenas Prácticas Agropecuarias porque también integramos a la parte ganadera, o sea, los veterinarios y todos los que están vinculados con la producción animal. Un tema que merece hoy tenerse como ejemplo atendiendo a que no en todos los sectores de la provincia se han conformado mesas parecidas, ¿no? No, en la provincia es la única mesa que está trabajando en conjunto. O sea, que todas estas instituciones se relacionaron y trabajan en conjunto. Y después de dos años y aquí en esta muestra, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, que también integra esta mesa de buenas prácticas, ¿cuál es la principal conclusión a la que arriba? Bueno, en un primer momento, el año pasado, el grupo comenzó a trabajar en lo que es la difusión de las buenas prácticas, digamos, el conocimiento interno de lo que hacen las buenas prácticas y comenzar con la difusión hacia afuera. Este año ya fuimos un poquito más allá, es el primer año que participamos en la exposición, así que nos mostramos un poco al público. Y por otro lado, estamos haciendo una propuesta de ley que hace a lo que es la modificación del decreto que reglamenta la Ley de Agroquímicos Provincial, tratando de mejorar algunos puntos que encontrábamos vacíos. Por ejemplo, en el tema de lo que son las fumigaciones en lotes periurbanos, zonas cercanas a la ciudad, incluir lo que es un ingeniero agrónomo presente durante la aplicación, bueno, algunas otras cuestiones que creemos que pueden hacer acercar al campo con la ciudad. Bien, esta experiencia continúa trabajando. Después de dos años, creen ustedes que con mucha materia para avanzar en torno a lo que se corresponde con buenas prácticas, que hoy por hoy merecen ser tenidas más que nunca en cuenta, ¿no? Sí, sí, no solamente con lo que es el uso agroquímico, sino ir más allá, el bienestar animal, la inocuidad de los alimentos, digamos, es muy amplio el tema. Bien. Lo que sí, bueno, me gustaría dejar dicho es que la mesa es abierta, cualquiera que quiera participar puede participar. Puedo dejar el mail, si alguno quiere escribir, es bpa, bpa con b larga, riocuarto arroba gmail punto com. Bueno, de esa forma se pueden contactar con ustedes. Sí, nos reunimos todos los segundos martes de cada mes acá en la sociedad rural. El otro dato, vemos que han avanzado muchísimo en la publicación de cierta bibliografía para tratar de aclarar que son las buenas prácticas. Sí, así es, en eso estamos trabajando. Aparte, bueno, como hay instituciones como la Universidad, el INTA, que trabajan en todo lo que es la capacitación, eso también nos sirve de soporte. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Para que te vasas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana, por supuesto, con toda la información para el sector productivo en Mundo Agro. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Agro Mundo Agro